Expectativas más que tenemos, digamos que estamos más consolidados en nuestras elecciones con todo un equipo que viene trabajando, que viene desarrollando actividades y sobre todo mostrándose como una alternativa para asumir la intendencia el 10 de diciembre. Le ha tocado enfrentar a Gordillo en las elecciones pasadas, bueno, en esta oportunidad se da la particularidad que él también va a competir con su hijo, si se quiere, en las generales. Sí, sí, de hecho, pero todavía son versiones, hasta la oficialización de lista todavía no hay nada concreto, pero sí lo que dicen las versiones que competiría también su hijo Nicolás en estas elecciones, lo que también es bueno porque muestra una mayor amplitud de la democracia, pero también tener en cuenta que, bueno, su hijo también luego de 20 años en el poder, casualmente el año pasado se despertó y se da cuenta de que muchas de las cosas que hoy se están haciendo en Pomán no son viables a largo plazo y que no fomentan el desarrollo del pueblo. ¿Cree usted que realmente hay una pelea entre padre e hijo o es una estrategia para continuar de alguna manera la familia Gordillo en el poder? Podría ser más que una estrategia. Hoy el peronismo de Pomán carece mucho de una representatividad fuera de lo que es la figura del actual intendente, no se ha podido consolidar un liderazgo y construir una figura competitiva, por eso el actual intendente va por su sexto mandato. ¿Es difícil competirle a un oficialismo que hace tantos años está en el poder? Sí, sí, obviamente. La competencia es totalmente desigual, o sea, nosotros vamos con nuestro trabajo, nuestra honestidad, con nuestras ganas y sobre todo con nuestras ideas y ideas de políticas para el desarrollo y la sustentabilidad de todo lo que es el departamento, mientras que por el otro lado tenemos todo un aparato de, digamos, un aparato municipal destinado exclusivamente, y es lo que pasa generalmente en todos los departamentos de la provincia, este año todas las políticas que se hacen no están destinadas hacia la gente, hacia la viabilidad, hacia el desarrollo del pueblo, sino destinadas a las reelecciones de su intendente o destinar todo el aparato municipal a favor de una elección. El intendente Gordillo ha sido denunciado, reiteradas oportunidades por diferentes cuestiones, en este sentido, ¿avanzan las denuncias en contra del mismo? Sí, están las denuncias, pero bueno, hoy en día lamentablemente en Catamarca tenemos una justicia que no es representativa, ni tampoco, digamos, permite que estos, digamos, feudos del interior sigan postergándose en el poder, porque hay bastantes vacíos legales en las leyes. De hecho, en 2007 es cuando se hace una presentación para impedir que el actual intendente vaya por su tercera reelección y en el cual la justicia, digamos, le permite continuar en reelecciones porque no hay algo claro ni tampoco algo escrito desde la constitución en la que diga específicamente que el cargo de intendente no puede ser reelecto. Entonces, al no haber eso específicamente estipulado en la justicia, aprovechan y se aprovechan de estos vacíos legales los intendentes para seguir perpetuándose en el poder cuando claramente no es democrático. Por último, Miranda, con respecto al otro candidato también que existe Juntos por el Cambio, ¿hay de alguna manera un acuerdo para que el que pierde acompaña y el que gane va a conducir, va a ser el candidato en las generales? Sí, 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 totalmente. Sí, el otro candidato que va por la otra lista, tenemos conversaciones, somos de un grupo que viene trabajando realmente por POMAN hace varios años y viene generando estas nuevas propuestas para POMAN y estamos de acuerdo. Un momento pasó a las PASO, este es un simple paso para determinar cuál es el candidato más favorable y el que más apoyo tiene en la sociedad para poder enfrentar al aparato municipal que tiene el oficialismo hoy en día. Trabajaremos en conjunto, sea yo o sea la otra candidata, ambos trabajaremos en conjunto para brindar la mejor opción a POMAN.